Interior, vamos siguiendo, en fin, fraudes. Intenta tapar ante la Audiencia Nacional su obligación de desvelar los fallos de Indra en las elecciones del 28M. Porque de aquellos polvos, estos lodos. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo, no lo puedo evitar. En 0,0, ¿qué va a pasar el lunes con la decisión de Sánchez? Yo le propongo que sea la hora del Ángelus para que nos dé la noticia a todos. Pues conociendo al personaje, intentará anclarse al poder de una manera u otra. Lo que pasa es que este fin de semana es decisivo. Cualquier golpe de viento ya le puede tumbar definitivamente. Él se cree seguro, juega sus cartas. Como siempre, ha hecho de una forma sucia, subliminal. No siendo transparente, pero está en la cuerda floja. Él lo sabe y ojalá que se estampe contra el suelo lo antes posible. En fin, necesitaba preguntarle a Guillermo, como a todas las personas que participan hoy en el programa, un poco cuál es la porra. Ya sé que no son pitonisos, ni pitonisas, ni pitonises, ni pitonisus en ninguno. Pero oye, yo tengo mi interés o mi curiosidad, que mató al gato, ya saben. Por favor, háblanos de esta circunstancia, porque recordemos lo que sucedió el 28M y recorde, en fin, que hay algunas circunstancias tremendas para este próximo 28M. Pues efectivamente, en esas elecciones del 28 de mayo, misteriosamente, la web del recuento provisional de votos de la noche electoral que gestiona Indra fue tumbada por la propia Indra. Y algo que además también parece ser se repitió también en las elecciones generales de finales de julio. Ahí quería ir yo, efectivamente. Que parecía que me había metido en un jardín y lo que quería, efectivamente, es vincular esta noticia del 28M con lo que tuvo lugar en el mes de julio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, Indra, pues ya sabemos, es una empresa muy controvertida. Allí, por donde ha pasado haciendo recuentos de votos, incluso en la ciudad de Londres, han sido expulsados por falta de transparencia y por alegaciones muy fundadas de trampas, tanto en el continente americano como también en el continente africano. Es una compañía que además ha sido condenada por prácticas, vamos a decir, de estafa contra el Estado español. Esa es la realidad. Es una empresa con prácticas, desde un punto de vista, vamos a decir, competitivas, mafiosas. Y eso está reconocido incluso por sentencia judicial. Pero a lo que voy, en esos procesos electorales tan extraños que hemos sufrido en el 2023, donde, como he dicho, donde el Trampa Sánchez, pues intuimos cómo ha jugado suciamente sus cartas, fue tumbada la web del recuento provisional de votos varias veces. Entonces, yo lo que pedí por la ley de transparencia es al ministro de Marlaska, que además nos está amenazando simplemente por incidir en estas cuestiones que son de integridad electoral, no como explicar o exigir una explicación lógica de qué ha pasado al gestor de las elecciones, que es Indra, en una compañía donde el Estado y fondos buitre de los medios de comunicación cercanos a Pedro Sánchez tienen tantos intereses económicos y también son accionistas. Entonces, bueno, le pedí esos informes, una serie de explicaciones, qué es lo que falló del plan de seguridad, cómo se consiguió recomponer, es decir, lo que se llama una cadena de custodia electoral, oiga, qué es lo que ha pasado, es que no es normal, es que eso es síntoma de pucherazo como el que llevó a cabo Evo Morales en 2019 en su país Bolivia y por lo que le tuvo que salir y abandonar el poder, porque quedó desagritado y además está ya destacado por los analistas de los pucherazos que la forma más fácil es tumbar la web. Bueno, pues Marlaska, por supuesto, no pasa más allá de la amenaza, no cumple la ley y no fue transparente, porque la ley electoral dice que los procesos electorales tienen que ser transparentes, porque si no, los resultados serían cocinados, que es lo que parece que ha pasado. Entonces, como no contestó, pues acudí al Consejo de la Transparencia y hubo un gobierno que es una agencia independiente del Estado y me dio la razón. Y dije, pues mira que bien, entiendo que Marlaska como juez que es obedecerá, pero no, porque Marlaska es un desobediente, es un juez desobediente, no respeta las resoluciones del Consejo de la Transparencia, que en una resolución, yo creo que magistral, estableció que me tenían que dar esa información. Entonces, han pasado unos meses y cuál es mi sorpresa, que hace nada, hace pocos días, recibo una comunicación del Consejo de la Transparencia diciendo que Marlaska ha recurrido a la Audiencia Nacional la restitución del propio Consejo de la Transparencia. Entonces, ¿esto qué significa? que hay una guerra del Estado contra el Estado. Un Estado que quiere, digamos, aplicar la ley, que es el Consejo de la Transparencia, y una parte del Estado, que si es el Ministerio del Interior, absolutamente desobediente, que ha acudido a la Audiencia Nacional en un procedimiento judicial, a intentar que los jueces tumban esa resolución, que va a ser muy difícil, porque los jueces, yo entiendo, que van a abogar por la debida transparencia. Lo interesante también es que ellos me he personado, porque me han citado, me han emplazado, y yo soy parte interesada, porque soy el solicitante de la información, por lo cual voy a tener acceso a toda la documentación y luego la voy a ir filtrando en los medios de comunicación, como que me llamo Guillermo, porque estamos en un momento crítico, un momento de involución, un momento de regresión en la transparencia electoral. No podemos tolerar que Marlaska con Indra oculte esos datos, porque eso ya nos acerca a lo que es, o ya intuimos muchos, que es un proceso revolucionario, dictatorial, que es donde nos quiere llevar Marlaska de la mano de Indra y de esa parte del Estado, que está en rebeldía, está en desobediencia, y bueno, a ver en qué queda esta situación judicial. Esperamos, naturalmente, que lo compartas con tu programa, tan pronto tengas esas nuevas noticias. La verdad es que estamos mejor que queremos, Guillermo, qué barbaridad. Decía Luis que esperaba una legislatura un poco, no, no, si todavía no nos habíamos despedido, decía que esperaba Luis Magán una legislatura, pues bueno, complicada, pero que lo último que imaginábamos es todo lo que se nos está viniendo de encima. O sea, es que ni en el peor de nuestros sueños, es inaudito, o sea, vivimos en lo inaudito desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es que tenemos que hacernos a la idea de que vivimos, sí, sí, tenemos que hacernos a la idea y tomar conciencia, sobre todo la gente bien, de que vivimos en guerra. Este gobierno de Sánchez Castejón desde el 2018 nos está aplicando una guerra, una guerra híbrida, una guerra silenciosa, pero como se dice el clásico, en la guerra como en la guerra. O sea, el Estado, el Estado sano y la sociedad tiene que reaccionar y tiene que, bueno, pues plantar batalla. Batalla. Pues vamos a ello, que por cierto, una forma también de plantar batalla es lo que hace Guillermo Rocafort ir pidiendo explicaciones en el portal de, es el portal de transparencia, Guillermo. Sí, sí, el portal de transparencia. O sea, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, podemos tocar las narices. Es decir, Vamos, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Es decir, cualquiera de nosotros hay una guerra híbrida con todo el tema de Marruecos y la inmigración, pues aquí también podemos hacer una guerra híbrida. Y es que, imagínense que de pronto todos los ciudadanos nos podemos hacer algo que deberíamos hacer todos, que es pedir explicaciones. Exacto. deme datos de esto. Oiga, ¿qué ha pasado con aquello? ¿Qué es que no me interesa la política? Tonterías ya las menos. Así que, propongo, propongo que, danos la dirección, por favor. Sí, bueno, eso es entrando en Google o en cualquier buscador y poner portal de transparencia a la administración del Estado español. Hay que darse a la alta, es muy fácil, y a partir de ahí ya se pueden hacer peticiones de información a todos los ministerios. Portal de transparencia al Estado español. Vale, pues imagínense que ahora, de pronto, empiezan a recibir consultas y peticiones como las de Guillermo, pero multiplicado por millones de españoles. Ahí lo dejo. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches.